...de un recorrido un poco con las prendas básicas de hombre. Exacto, hicimos el pantalón, ahora hacemos la camisa y se viene el calzoncillo boxeo. ¡Vamos, vamos, vamos, Liliana! Ya se viene, se viene. Él me quiere asustar de cualquiera manera del modelo. Está en la propaganda, digo, de un hermano de Gildo, ¿eh? Que no, que venía el modelo. Perdón, exacto, lo iba a decir, el modelo... No se viene con ningún molde de calzoncillo si no traes un modelo. No, que las otras mujeres yo quiero que alguien me tome el largo total de tiro, Liliana, porque si no, no podemos... Mirá, no podemos hacer, no hay problema. Vamos a ver quién se anima, ¿eh? Bueno, van a ser la camisa talle 50. Es talle 50 nacional, que es el 40 de contorno de cujillo. Es una de esas confusiones a veces con la moldería de hombres que no sabemos qué talle... Es decir, vos a cualquier hombre le preguntás qué talle él no sabe. Porque el mismo hombre, talle 50, es 46 de pantalón, 40 de camisa. Bueno, esa era la pregunta. Si esto respondía al 46. Bueno, señora, ¿quiere aprender cómo hacer una camisa y queda 10 puntos con su marido? Los artistas... Bueno, bárbaro. Pero primero, la idea que tenemos acá con mi compañera, con la María Laura... Era mi duda también. Es enseñar un poco de costura industrial. Es decir, esos secretitos de costura industrial que hacen más fácil la costura. Es decir, yo, por ejemplo, si bien ella es mi compañera y muchas chicas de las que trabajan en el programa, hacen la costura tipo modistería, ¿no es cierto? Y lo mío es más la costura industrial. En la costura industrial no existe el punto flojo, no existe el hilván. A veces ayuda uno únicamente con dos o tres alfileres y si los ponen. Entonces, la idea es mostrarles, por ejemplo, primero, el sobrecocido de la camisa, la costura clásica de camisa. Fíjense que es la que tiene María Laura, que incluso le da una onda más espor a la camisa. Más espor y más varonil en el caso de la camisa de hombre. Ustedes en una camisa de hombre nunca la van a coser con las costuras hacia adentro porque da muy blusa de señora. Claro. Entonces, fíjense, primero yo les traje para mostrarle con María Laura el sobrecocido, ¿no es cierto? Típico de modistería. Es decir, ¿cómo se hace? Se desplaza una de las telas, se pasa la costura. Tengan en cuenta que para el sobrecocido es muy importante el buen tensionado de la máquina, de los dos hilos de la máquina. Sí. Porque una vez terminado el trabajo, uno de los hilos, una de las costuras, queda con el hilo de arriba y la otra costura queda con el de la bobina. O sea que tienen que estar muy bien tensionados para que se vean esas dos costuras iguales. Exacto. Entonces, el de modistería se cose así, desplazando apenas una telita. Nosotros acá lo estamos haciendo bien... Lo estamos haciendo bien grande. Grande, sí, sí, sí. Y después se abre y ahí es cuando la gente se acuerda de mí, que es de mi moldería. Porque hay que doblar esto, ¿no es cierto? Y hay que ilvanarlo. Y hacer el segundo pespunte. Esto en una costura recta no sería tan complicado. Pero fíjense, cuando ustedes tienen que coser una manga, por ejemplo, donde tienen una línea curva con la recta de la sisa, la parte recta de la sisa, ahí se hace muy complicado. Porque cuando tenemos que doblar esto realmente en línea curva, es muy complicado. Entonces yo les voy a enseñar mi otro sistema. Ojo, que no lo inventé yo, es el que se usa industrialmente. Y sirve mucho para el pegado de las mangas, sobre todo en la camisería que van todas las mangas pegadas de esa manera. Fíjense lo que hacemos. En este caso, desplazamos también. Yo digo que esto es como en la vida. ¿Vieron que en la vida cuando uno tiene varios problemas, no hay que patearlo en el más difícil. Siempre hay que empezar a solucionar por el más difícil primero. Entonces, ¿cuál es el más difícil? El plegado final. Entonces, fíjense lo que hacemos. Desplazamos y plegamos primero. Entonces, fíjense, yo lo que hago es hacer una costura que María Laura ahora me la va a pasar a máquina. Fíjense lo que hice. Plegué y hago una costura bien al borde. Como esa costura después va a quedar escondida dentro de la costura, no importa que haya tramitos en que uno no la tome esa costura. Es decir, bien al bordecito, bien al bordecito, hacemos la primer costura. Te lo dejo así lo preparamos. Mientras tanto, yo les voy a enseñar la base de la espalda. Siempre empezamos por el molde del trasero. Y yo empiezo pasando mi molde base. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada? Donde yo les di las medidas, donde hicimos el caderín. Lo empiezo pasando tal cual. Hago siempre esto. El molde base lo paso tal cual. Es como si yo tuviera un muñeco que ahora voy a empezar a vestir. Entonces, fíjense, ¿para qué amplitud voy a dar para una camisería? Voy a dar 3 centímetros de ancho y 3 centímetros de bajada. Siempre recuerden que el mismo ancho es la bajada que yo le voy a dar a la sisa. Y los mismos 3 centímetros se los vamos a dar en la parte de la cadera. Así. Hacemos la línea de costado. Ya tenemos la amplitud de la camisa. En una camisa de hombre no vamos a hacerla entallada. Directamente la vamos a hacer recta. Y un largo interesante para camisa es a partir de la cintura dibujarla a 30 centímetros aproximadamente. Fíjense que hoy nos vamos a abusar del 3, digamos. 3 centímetros de ancho, 3 de bajada. 30 de largo, ¿eh? Desde la cintura. Fíjense, primero lo escuadro. ¿Y después qué hago? Si quiero la puedo terminar recta, pero la clásica de hombre es con una pequeña tomadita acá en el costado, ¿eh? Esa tomadita que queda tan linda en la camisa de hombre. Lo que hago es levantar medio centímetro el hombro, solo medio, y le vamos a dar 3 centímetros de largo de hombro, ¿eh? Yo una vez que hice esto, ¿se acuerdan cómo dibujamos la cisa? La llevamos bien paralela en el primer tramo hasta que ya no podemos más seguirla paralela, ¿eh? Entonces ahí empezamos a dar la vuelta. Sin miedo, ¿por qué esta? No le tengan miedo a esta cisa, porque esta es una cisa con defectos. Es una cisa que hace plieguecitos. Entonces es una cisa que si yo la hago un poquito más recta o un poco más redondeada, no pasa nada. Es decir, que tiene juego, digamos, ¿no es cierto? Entonces fíjense, la llevo recta, paralela, y donde no puedo dibujarla más paralela, empiezo a dar la vueltita. No toco el contorno de cuello, no lo toco, porque fíjense que los hombres usamos el cuello bien a la base y bien ajustado. María Laura viene, y fíjense. A ver, ¿cómo quedó esto? Fíjate lo que hicimos. Hicimos esto, ¿no es cierto? Sí. La costura. Cuando abrimos, directamente, cuando abrimos, ya lo tenemos plegado y hacemos el segundo pespunte. El segundo pespunte y queda bárbaro. Cuando tenemos que dibujar una manga, ya es como que lo tenemos plegado. Entonces de esa manera se nos simplificó el trabajo una barbaridad. Seguro. Inclusive cuando hacemos el trabajo, por ejemplo, de sobrecocido en la manga, es muy fácil abrazar con la sisa, abrazar la copa de la manga. Fíjate que esto lo haces muy finito, lo haces como un centímetro. Vas abrazando la copa de la manga, después volcás y haces el pespunte. No tenés que planchar, no tenés que ilvanar, nada. Nada. ¿Quieres que le hagamos el otro? Dale. Dale que le hacemos el otro. Bueno, terminado el trasero, fíjense que lo que vamos a hacer en la camisería de hombre, y esto es típico de la camisería de hombre, es adelantar la costura del hombro. Pero lo vamos a hacer al final, porque yo primero tengo que plantear el delantero, ¿no es cierto? Tengo que plantear la manga tomando las medidas de la sisa y después último de todo voy a hacer ese avanzar el hombro hacia adelante. Lo único que nos faltaría en este trasero es dibujar el canesú. ¿Qué altura hacemos el canesú? En general no hay una medida fija para eso, pero siempre piensen en un canesú medio petizón para la camisería de hombre, ¿eh? No un canesú muy largo, porque si no da onda de prenda de señora, ¿está? Ustedes pueden hacer un canesú que tenga, por ejemplo, 10, 12, 13 centímetros, ¿eh? Lo recortamos, lo hacemos en dos partes, y ahora sí vamos a plantear el delantero. Yo, sobre el trasero terminado, lo que hago, lo primero que hago siempre es bajar los dos centímetros el hombro. Fíjense que yo cuando bajo dos centímetros, pongo el centímetro así, lo uso como regla, porque el centímetro tiene dos centímetros de ancho, ¿está? Hago un centímetro de cavadura, fíjense que siempre es lo mismo que hago en el cuerpo base. La bajada del cuello, recuerden siempre que es como en el cuerpo base, si yo tengo 7 centímetros de desplazamiento horizontal, voy a tener 9 centímetros de bajada, ¿eh? Voy a tener, hago un rectángulo, así, triqui, triqui. Aquí está, bien tenemos el cuello, ¿eh? Esta es la línea de botones. En la camisería el botón es muy chiquito, entonces con un centímetro y medio que trabajemos de cruce es suficiente, ¿eh? Un centímetro y medio, y yo le diría que para una prenda de hombre, la botonadura es aproximadamente cada 10 centímetros. Es decir, yo voy a empezar con un botón en el cuello, el primero va a venir acá, 10, ¿eh? 20, 30, 40, 50, son 6 botones, ¿eh? 6 botones. Lo que se hace en el delantero, recuerden siempre que a pesar de que no tenemos pinza, sí tenemos caja, para que no se levante la prenda y quede aplomada de costado, es darle siempre un poquitito más de largo al delantero, por lo menos 2 o 3 centímetros más de largo al delantero, y por supuesto que acá nosotros estamos en este filo de la camisa. A partir de este filo yo tengo que darle los centímetros de doblez, ¿eh? Ya sea postizo, para la vista. ¿Terminado? Terminado acá. Y resultó muy fácil. Sí. Lo que pasa es que nos quedó de dos colores porque teníamos... Porque la bobina era de otro color, pero este, el primer pespunte... Recordamos que con un centímetro basta, entonces de marcha le costura. Ah, eso es lo que decíamos, ¿no es cierto? Antes, que María Laura me estaba comentando que para la moldería de este tipo, ¿eh? Todo un centímetro de costura alrededor. No la terminamos la camisa todavía, nos falta hacer el bolsillo, la altura del bolsillo, el cuello, la manga, el puño, tenemos para entretenernos. Sí, el capítulo. Nos tienen que seguir viendo. Entonces, ahora sí la pasamos a Graciela que está leyendo en el libro, María Laura, que es interesante. Y sí, bueno, Hermenegildo lo dijo, estoy con el libro de ellos dos, de nuestros dos grandes especialistas en costura. Y bueno, el libro es un curso fácil de corte y confección.